Esto es Red Carpet Roomba, yo soy Soraya Menchaca y aquí estamos en Los Ángeles en los Premios ALMA, quédense con nosotros. ¿Por qué es importante para ustedes participar en NCLR? Bueno, ya sabes, haciendo esto con...honoring Robert Rodríguez, quien es un hombre que no solo ha logrado cosas en su vida, él trae toda la raza de personas con él. Él comparta todos sus secretos, va a verlo cuando está haciendo un filme. Porque de él, ahora mismo, mi hijo, Gilbert Trejo, está produciendo y co-directando un filme, porque Robert le enseñó cómo hacerlo. Es como, él no esconde nada. Así que, yo le doy mucho. Mi hija, ella estaba en Machete, mi hijo estaba en Machete, y ahí es donde aprendió, en realidad, qué mejor college puedes tener que Robert Rodríguez, enseñando cómo hacer un filme. Perfecto. ¿Y qué puedes decir a todos esos latinos que quieren empezar en este negocio? Perseverance. No te dejes que nadie te diga que no puedes hacerlo. Y es divertido, porque cada vez que alguien dice que quiere ser un actor, ellos dicen que hay tanta competencia. Hay competencia en ser un plumber, hay competencia en ser un electrónico, hay competencia en hacer cualquier cosa. Así que es todo sobre si quiero competir o no. Sí, lo hago. Y me gustaría... Me gustaría disparar para la luna y perder, que mirar para el gutter y hacerlo. Muy bien. ¿Tienes algún tipo de típico para todos los hombres? Hey, call G-Memo, y decirle que quieres los machetes en tu tienda. He es el diseñador, mi diseñador. Muy bien, I like it. Y me diseñó un tienda y me dijo, pero tenemos que poner los machetes en ellos. Así que cuando voy a ir al aeropuerto, digo, ok, tienes mi shampoo. No me importa, tengo mis machetes. Díaz, move so they can see. This is Danny Trejo, and you're watching Red Carpet Roomba, and keep watching it, because I'm gonna do the Roomba here pretty soon.